Si, no por mis amigos y mis enemigos La vida sabe que no va a poder colpío Lo que quisiera ver es dinero lloviendo O para mi familia y los locos que la están viviendo Yo no quisiera que más gente se muriera No es que no está, pues ni pedo no existe el hoguera Yo estoy hecho para que estar recorrando las cosas So you wanna be hardcore Brindo por mis amigos y mis enemigos La vida sabe que no va a poder conmigo Lo que quisiera ver es dinero lloviendo Para mi familia y los locos que la están viviendo Yo no quisiera que más gente se muriera No es que no está, pues ni pedo no existe el hoguera Yo no estoy hecho para estar recorrando las cosas Aunque es bonito mientras tu pincha alma se destroza Las circunstancias morillaron al infierno A la mierda mi trabajo, quiero estar con mi cuaderno Lo necesito de psicólogo de vez en cuando Mi alma se purifica cuando me escucha rapeando Yo no soy quien pa' juzgar si tu mala estás pasando La policía está allá afuera, no se está acechando No se está acechando No se está acechando Me volví eterno, los pies despegados del suelo El movimiento, que todo hizo lento Y pienso y concentro, como me derretí por dentro Nena no soy capaz de brindarte un buen trayecto Es perfecto, como disfruto este momento Si me queda algo claro es que el futuro es todo nuestro Perdido de mi asiento, si me siento contento Si el vicio me domina y no quedo en el intento Si la placidad está donde tu quieras estar Si la vida va mal, el momento haré brillar Porque el cambio tan drástico es que me hizo pensar Fumar y conversar y a la vez de todo hablar Pero vuelvo a tocar, el fondo no es un trastorno No pido de nada porque se ha vuelto mi modo Viviendo sin el límite desde que me acuerdo Creamos el invento y no entiendes el contexto Solo hay una luz en mi vida que me prende No solo el cuarto sino la mente No hablo de una persona obviamente No, es un sentir diferente Solo yo me entiendo y no tengo problema con eso A quien le cuento lo que yo siento Si lo que hago no va con ellos Que yo me encargo de hablarlo claro Si no pudieron Historias barrio que ni ellos creyeron Ideas muertas como gente en el guero Si no lo escribo siento que muero Y si no lo vivo no lo rapeo Que las personas digan y piensen lo que quieran Mi cabeza es otro planeta, no cualquiera llega Suelo ver sombras que solo intentan Saber lo que hago inventando más mierda Tu tranquila perra no pienso buscar Oro en la mierda porque no voy a encontrar Mis ojos rojos no tienes que preguntar Pasan los años y algo estaba siendo mal Detenerme a pensar y hablar lo que no debo En vez de actuar y callar lo que tengo Soy energía espejismo en el cielo Que no termina no hay vida con esto Si vuelvo no es nuevo tu estilo para el suelo Desde pequeño vuelo y fallo Pero aprendo, desprendo una parte de mí Cada que prendo el cachí a veces tan difícil A veces tan fácil escribir Quiero morir rapeando Quiero vivir fumando Quiero escribir de diario Pero el tiempo sale caro Ya no paro a pensar nada Nada, nada Mi alma vaga libre o vaga sedada Mi poesía es poesía Siempre fundamentada con vivencias De ella se derivan mis creencias Las cuales integran mis letras hip hop métricas Hip hop métricas Matemáticas Artes mixtas En tus pistas Mis rimas sarcásticas Creo que me observan aquellos que ya no están Y me juzgan por la mierda en que me volví desde años atrás No sé qué pasará con mi alma Ya está fragmentada ¿Aún quieres conocerla? No sé si creas poder con más de esto que encuentras Demacrado sin fin rec No sé si creas poder con más de esto que encuentras No sé si creas poder con más de esto que encuentras No sé si creas poder con más de esto que encuentras Gracias por ver el video.